El cuerpo esta girando para darle a comodidad Puedo golpear mas profundo y golpear ya lo que son órganos Cuando uno golpea órganos ya empieza a generar un mayor daño El espectro de golpe no solamente depende de lo que uno produce Depende de su capacidad para asimilar golpe tanto fisica como emocional No se preocupen por el espectro de golpe, preocupense por como ustedes dan el golpe No se preocupen con la cabeza ... ... ... ¡Ah! ¡Tú, dale! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuu! ¡Fsh! ¡Ah! ¡Fsh! ¡Fsh! Bueno, el golpe fue direccionado, de abajo hacia arriba. Ahora lo pongo contrario, lo arribo hacia abajo. Como que ingresa en forma de tornillo, se quiere, se quiere doblar. De atrás. Lo pongo que esté direccionado ya, la boca del estudo. Que posee un espasmo que te calabra el cuerpo, pero no debille contra eso, como la respiración. Ni siquiera mueve mi columna Porque estoy absorbiendo primero con los hombros Ahora muevo la columna Para aprovechar un cojón Y mandar mi brazo adelante Estoy exagerando Después uno ya lo hace más chiquito, más sutil Pero estoy deteniendo los hombros relajados Los hombros se mueven Los brazos acá Y nos quedan Pero eso está bien Si No, pero no al aire Con una mano Haciendo otra garganta Si, esto está Con una sola mano Con una mano, otra mano al codo Uno Dos Tres Uno, dos, tres Entonces con una sola mano Defiendo dos Y golpeo Uno Dos Tres No, no es siempre Porque Tres Tres Gracias por ver el video. 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 Gracias.